Megamóvil, telefonía celular de Megacable, lanza un nuevo plan por sólo 200 pesos mensuales que incluye datos, llamadas y SMS ilimitados. Megacable comenzó a operar su servicio móvil o telefonía celular a partir de noviembre del 2019, convirtiéndose en la primera empresa en México en ofrecer cuádruple play. Ahora podrás navegar, revisar tus redes sociales, enviar mensajes y realizar llamadas sin límite con el nuevo plan 200 ilimitado por sólo 200 pesos mensuales adicionales a tu mensualidad. Recibirás 10 megabytes adicionales a tu internet residencial. También puedes hacer la portabilidad para no perder tu número actual. Ok, vas a recibir 10 megas adicionales a tu servicio de internet en casa y además puedes exportar tu número de cualquier empresa. Movistar, Movistar, Telcel, cualquier empresa lo puedes exportar a Megacable sin costo. Para contratar es gratis, únicamente anticipas el costo del plan que son 200 pesos y ya tendrías el resto del mes. Como opción adicional, Megamóvil Telefonía Celular ofrece el plan 100 Plus que te da 5 gigabytes llamadas y mensajes ilimitados por sólo 100 pesos adicionales a tu mensualidad. Megamóvil ofrece sus servicios a clientes Megacable y al mercado empresarial sin plazos forzosos y a gran velocidad desde noviembre del año pasado. Los planes y servicio de Megamóvil Telefonía Celular ofrecen cobertura en todo el país y se pueden contratar en los centros de atención al cliente que Megacable tiene en 118 localidades como Guadalajara, León, Colima, Querétaro, Toluca, Tepic, Puebla, Veracruz, Morelia, Tuxtla Gutiérrez, Culiacán, Hermosillo, entre otras. Para Meganoticias, reportó Harald Salim. Gracias por ver el video.